En qué parte de Cuba nace el sol, que es tan caliente y sabroso En qué parte de Cuba nace el sol, que es tan caliente y sabroso Dicen los manzanilleros, que es tan pechuela y pilón Dicen los manzanilleros, que es tan pechuela y pilón Todo el mundo baila el sol, muy contento y placentero En qué parte de Cuba nace el sol, que es tan caliente y sabroso En qué parte de Cuba nace el sol, que es tan caliente y sabroso Dicen los guantanameros, en el barrio de Yateras Dicen los guantanameros, en el barrio de Yateras Todo el mundo baila el sol, mamita, cada cual a su manera En qué parte de Cuba nace el sol, que es tan caliente y sabroso En qué parte de Cuba nace el sol, que es tan caliente y sabroso Encontrándome allá en Moa, un sonero me explicó Encontrándome allá en Moa, un sonero me explicó Que en el pueblo Baracoa, allí fue donde nació Sabroso mamá En qué parte de Cuba nace el sol, que es tan caliente y sabroso Hay quien dice que fue en Yateras, y otro me dice pilón En qué parte de Cuba nace el sol, que es tan caliente y sabroso Ayer en Baracoa, un sonero me dijo Que el sol es muy cubano, y allí nació En qué parte de Cuba nace el sol, que es tan caliente y sabroso Las torpedas, saludan a Guatanita, precero de Marihua La torpedas, saludan a Guatanita, precero de Marihua Que rico esté en Guateque Que rico te vea café Que rico te vea café Que rico te vea café Que rico哥 es Que rico te vea café A que tú no eres divina ¿Quién es eso que son? ¿Qué tan calentizadas? Oye, dile a Catalina Que venga a bailar el sol ¿Qué tan calentizadas? Que venga a con mi compadre Tu juicio, ay, ya no es calor ¿Qué tan calentizadas? ¿Qué tan calentizadas? Ay, yo, tío, mamita Que venga a saber que te son ¿Qué tan calentizadas? ¿Qué tan calentizadas? ¿Qué tan calentizadas? A bailar manzanigueros ¿Qué tan calentizadas? A gozar los sampeageros ¿Qué tan calentizadas? Vengan a gozar el sonero ¿Qué tan calentizadas? ¿Qué tan calentizadas? ¿Qué tan calentizadas? ¿Qué es la razón?